Pía Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pía Podcast. Pía Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pía Podcast. Pía Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pía Podcast. Pía Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pía Podcast. David, continúa David, por favor. Su investigación, Maxito. Claro, David me recuerda entonces lo que hoy hemos conversado. Yo escribo aquí con mucha parsimonia. Parsimonia. Hoy hemos hablado de lo grande que usted tiene de su inteligencia. Hemos hablado de Jesse Uribe y Paola Jara. ¡Hasta aquí, Jesse Uribe y Paola Jara! Hemos hablado de la química del amor. Hoy estamos hablando de la química del amor. Impresionante, que es sorprendente. Y el amor nos vuelve bruto. La química del amor. Ciego del amor. ¿Qué íbamos a pensar? Pensábamos que eso era un sentimiento ahí debilucho. Y el desamor resentidos. Ahí dice uno, Shakira tenía razón con esa canción. Ciega, sordomuda, torpe, trasé, testaruda. Exacto. Sordomuda, ciega, torpe, trasé, testaruda. Y hubo un debate entre los que querían sentir esa química y los que no, gracias. Un debate entre los que querían sentir la química y los que no, gracias. Pero yo, a ver, aquí salió creo que el título del estudio. Pero antes, si voy a, estoy con Toño, yo creo que no deberíamos darle más bomba a Jesse Uribe y a Paola Jara porque si son muy famosos, los extranjeros van a creer que todos en Colombia somos así. Bueno, siguiendo, van a creer que todos en Colombia. Aquí salió el estudio, tiene que ver con todo el amor que David está manifestando en este momento. ¿Usted le parece el lobo a Paola? A mí me parece hermosa. No, no, no mucho. El título del estudio para el día de hoy es es lo bello de estar juntos. ¡Juntos! ¡Uy, qué romántico! ¡Uy, qué romántico, Max! ¿Esto es para compensar ese top de lo peor del matrimonio que hizo que Denny graba del matrimonio cuando es una institución y una unión tan hermosa? Sí, es eso. Una semana llena de equilibrios y el lunes ponemos el matrimonio en esa posición tan desafortunada. Hoy vamos a enaltecer el amor con este estudio que titula otra vez lo bello de estar juntos. ¡Uno, dos, dos! ¡Oh, vamos con un extra para iniciar este estudio! ¡Me muero por iniciar! ¡Extra! ¡Extra! Lo bello de estar juntos, el extra. Él suspira, sabe que alguien lo piensa. Ella suspira, sabe que él la piensa. ¡Ah! ¡Mano bello de estar juntos! Eso es todo súper bonito. ¿Cierto que sí? Cuando uno suspira es porque alguien lo está pensando, no entiende. ¡Claro! Eso dice Canesita. ¡Caren, pero! Es que fíjense que a Karen le faltan como las instrucciones, hombre. Ella no es que no sea amorosa, sino que le faltas como más conocimiento en el tema. A las tres de la tarde miras para el techo y sabes que alguien en este planeta piensa en ti. ¡No jodas! Y la otra persona también. ¿Cómo que no? Y no necesariamente es Pacho, Canesita. No, no, no. En este caso sí. No me ha pasado nunca. O sea, solo por suspirar yo ya sé que alguien piensa en mí. ¡Claro! ¿Sabes que en este mundo alguien piensa en ti? Que no sea tu papá ni tu mamá. O si miras el reloj y dices, sí, 11-11, te están pensando. ¡Claro! Pero ya sabes quién, Karen. Deja de ligar la hoja. A uno nadie lo piensa en el berraco día. ¡Nadie! ¿Quién va a pensar en uno? La diana, el banco. Pero que un ser humano piense en ti en algún momento del día. Pero no entiendo por qué lo saben. Karen, tú no piensas en Pacho de repente. Hablas de él seguido en este bendito programa. Pero ustedes lo que están diciendo es que uno suspira porque supone que alguien piensa en uno. No, supone no. La naturaleza energética te traslada toda la energía y llega hasta tu cuerpo y te hace producir un suspiro. Vamos con el siguiente punto. Tu carita está en la mente de Pacho hasta ahora. De repente aparece así tu carita. Y en tu mente aparece la carita. En este momento apareció. Te voy a dejar de hablar así. Lo bello de estar juntos. Un top. Top número 10. Suena la canción que simboliza su amor. Desde la esquina donde estén encontrarán el camino para juntarse y bailar. Así no estén juntos físicamente. Esto es lindo. También se siente la energía. Eso sí. De repente suena la canción y ya miran al cielo y saben que se tienen que juntar en medio de la pista para abrazarse. Mucho dulce hasta ahora. Papito, ¿cuánto piensas levantar por este top? Ustedes sí les falta es cariño en la vida, ¿no? Pero eso no. Eso pasa en la vida real. Claro que sí pasa. Es que Maxito... Si la canción es... Ay, Nati. Si la canción es Chichi Peralta. Están los dos separados en unos quince. Sí. Es su canción. Apenas la escuchan, se buscan. Las miradas se unen y danzan. Ay, tampoco. Claro. No, no, no. En serio. Menos si es un rock. Me decepcionan. ¿Un rock? No, es de tu boca de Juan Luis Guerra o alguna donde se abrazan y recuerdan cuando el amor era joven. No, mía. No, mía. A David le ha pasado. Es desconocido. Pero si fuera de tu boca teníamos que habernos conocido en los ochentas. Seamos con él. Es un ejemplo. Gracias. Claro, pero... Cada uno tiene su canción. No, no, no. Por ejemplo, la mía era Procura de Chichi. Entonces sonaba y yo ya sabía con quién tenía... Era una farsa. Chichi no canta. Todo empezó mal. Como Wilfrido, pues él tampoco. Es cierto. Ay, Dios mío. No, no. Lo único que hace es... Los hombres de esta... Ay, 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 ay. Son los que tienen corazón. Lo bello de estar juntos. Un dos. Un dos. Top número nueve. Ella se... Ella se duerme en su regazo viendo la peli de moda. Él le cuenta la parte que se perdió cuando se despierta. Qué divino. Te dormiste, mi amor. A mí eso sí no le gusta porque no le empieza como un hormigón en el brazo y uno no sabe cómo moverlo para no despertarlo. ¿En qué parte te dormiste, mi amor? ¿Cuándo? Sí. Vea, justo ahí. Justo en esa parte. Pero eso es a los cuantos tiempos. Después uno venga. Oiga, pero mire. Pero otra vez durmiéndose. Maxi, ¿y así como está la noche usted? ¿Así hablan los enamorados? En esa parte, Adam Driver le dice a ella que debe continuar la relación porque el niño... Así. Sí, así. Así es muy hermoso. ¿No les ha pasado? Es muy lindo. Claro que el que siempre se duerme soy yo. Es una cosa más de lo bello de estar juntos. Un top. Top número 8. Juntos podemos repartir las responsabilidades económicas para una vida más cómoda. Qué divina. Tú pagas esto, yo pago esto, otro. Ah, qué romántico. Qué lindo. ¿Pero es romántico eso, Maxito? Claro. Eso por el tono que le puso, pero no quiere decir que porque uno le ponga la cancioncita y la canción del fondo y el tonito todo vaya a ser romántico. De hecho, me parece que lo menos romántico de una relación son las cuentas. Voy a decir una frase que apliqué para el tema económico. Por favor. Solitario, caminarás más rápido, pero juntos llegarán más lejos. Qué hermoso eso. Eso es hermoso. ¿Qué tal lo lindo? Es hermoso. Tremendo, de verdad. Claro, y hace parte de la ayuda económica. Juntos llegaremos más lejos. Exactamente. Lejos. ¿Cuánto piensas levantar con este top? Lo bello de estar juntos. Un top. Un top. Top número 7. Ella deja que tú te comas su sobradito. Tú dejas que ella se coma tu sobradito. Qué lindo. Eso sí es muy romántico. ¿Cierto que sí? Y queda un pedacito chiquito y uno lo parte más chiquito todavía para cogerlo con parte. Así, minutos. Cosa que es estúpida porque a ninguno de los dos le supo a nada, pero es romántico. Pero el detalle es lo importante. Sí, sí. No vale si es el gordo de la punta de Anka. El gordo solo ya no. Dejen carne. Dejen carne. Por favor. Por favor. Lo bello de estar juntos. Un beso. Top número 6. Juntos. Uy, 6 ya. ¿Cómo, cómo? Se le hizo tarde. Es que sí ve que con el amor todo pasa tan bello. Regazo, repartir responsabilidades. No, ya, ya acabamos. ¿Ya acabamos? Claro. Es el problema. Vibra las mañanas. ¿Por qué? Toñito de mi alma, deberías empezar a hacer el dom dom. Bueno, aló. Qué celos. Bueno, pues me tocaría practicar. Maxito, a lo que vinimos. Vamos con un extra. Gracias, David, por la sensatez. Esta llamada, como dijo David, es a lo que vinimos. Dale, Patti, dale. A lo que vinimos es a concluir el estudio que iniciamos puntualmente a las 7 y pico. Por eso, ¿alguno de ustedes recuerda el título de esa investigación? Ay, 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 ay. Era con tono romántico y decía. Estoy nerviosa. Juntos. Esperé, mami se lo unto. Sí, sí, Max ya no está. Juntos. Ay, ¿qué le pasa? ¿No? No, Toño, venga, yo lo abrazo. Estuvo simpático, pero un poco candoroso, pero no era, era lo bello de estar juntos. Juntos. Así como lo dijo David. Lo bello de estar juntos. Maxito, quiero aclarar que más tempranito dijimos que el productor estaba enamorado porque me pise un punto. ¿Y qué pasó, Maxito? No, la verdad, me disculpo con el productor porque si faltaba uno me lo brinqué. O sea, ¿qué más te está enamorado? ¿Qué más te está enamorado? No, pero es demencia senil. Es demencia senil. No, 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 no. Es diferente el productor. Maxito, por ejemplo, cuando te llamamos, está en la paisita, ¿cierto? Dios mío. Se me hacía raro que no fuera así, ¿no? ¿The beauty of being together? ¿Ah? ¿The beauty of being together? ¿Tú qué sentías? Ay, se dañó, se dañó esto. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, Maxito. Aquí estamos, aquí estamos. Ah, ahí está. Max, queremos saber, porque era la curiosidad, cómo funciona la ciencia del amor. Max es demisexual porque bonita no es. Un librito que me regaló mi papá cuando tenía como 11 años. Se lo mandó a Karen, es con dibujitos. De cómo funciona la sexualidad. The beauty of being together. Vamos con un extra para... Ah, no, el punto número 6. Con disculpas al productor. Número 6. Gracias, señor productor, discúlpeme. El enamorado es usted, yo soy el demente senil. El número 6. Lo bello de estar juntos, él se despierta tempranito. Ella tantea la emoción. El jugueteo inevitable comienza. Ninguno rompe el candor diciendo, Espérame, me lavo los dientes. Eso sí es lindo. Eso es lo bello de estar juntos. ¿Qué dice nuestro de ayer? Lo bello de estar juntos. No, no, no. Ya sabremos qué dice. No importa lo que diga, ya sabemos qué es lo bello. Lo otro no es tan bello. Ya vengo, espérame, espérame un momento. Por eso ya sabemos que dijo el dilema y ya sabemos que la gente definitivamente prefiere no lavarse los dientes. Lo cual me parece que no sé, no lo entendí. Yo pensé que íbamos a ganar los de lavarnos los dientes. Eso es, no, no porque no hay nada bello en eso. Espérame, ya, ya, ya. Ya ahí no, yo también me fui, también me fui. Sobre todo la parte de esta oración que decía, ella tantea la emoción. Lo bello de estar juntos. Hay otro extra. Otro extra del camino. Extra, extra, extra. Lo bello de estar juntos. Él se mete a la ducha. Al momento, ella se mete también. Gana el amor. Gana el ahorro de agua. Gana la ecología. Gana el planeta. Yeah. Oh, es lo bello de estar juntos. Es bonito. Van a ponerle para ustedes dos, Santiago. ¿Me puedo meter? ¿Me puedo meter yo? Ven, métete. Lo bello de estar juntos. Qué lindo. Un top. Top número 5. Él te dijo que llevaras saco que hacía frío. No llevaste. Hace frío. Él te presta el suyo. Ahora, él tiene frío y no le importa porque tú, a pesar de lo terca, estás caliente. Lo bello de estar juntos. Qué divino. Uy, Max, usted debería hacer un libro de poder. Max, qué tierno. Te dije que trajera chaqueta. Toma la mía. Toma la mía. Ya no quería irse a trabajar. Qué pesar. Qué pesar. Te vi. Qué pesar. Ni escucho por estar peleando. Lo bello de estar juntos. 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 Top número 4. Ella se embriaga en la fiesta del viernes. Él la conduce a casa. Él se embriaga en la fiesta del sábado. Ella lo conduce a casa. Qué lindo. Qué lindo. La pareja perfecta. El infinito de la borrachera amorosa. Yo te tengo el pelito, mi amor. Trasboca con tranquilidad. Qué belleza. Qué belleza. Es el amor. El dilema de la palabra debe ser transbocar o vomitar. El que dice transbocar dice ensuciar. Voy a decir esto a lo lejos. El que dice transbocar dice ensuciar. Voy a ensuciar. Uy, Dios mío, no. Sí, es que yo transboqué. Espérate. Lo bello de estar juntos. Juntos. Top número 3. Ella tiene gripa. A él no le importa. Y aún así la sigue besando al estilo francés. El amor no para en la enfermedad. Qué divinidura. Césamos el romanticismo. No hay necesidad que los dos quedamos con gripa ni de beso con moco. Podemos esperar. David, podría ser. A menos de que sea. No se da. A menos de que sea una gripa como la de Nati. Normalmente una gripa dura tres o cuatro días. No, no. Es una persona normal. Cinco días sin besos. No me beses. No me beses a ver. A ver, pero después llegará. Pero Natta, te pregunto. ¿Por qué estás viviendo la gripa? ¿Tú sí esperas? Si tuvieras en caso hipotético un novio. ¿Tú sí esperarías que él esperara que te pasara la gripa? No. ¿O que te zampara los besos? No, de una. ¿Se besan? Sí, claro. Eso es, así es. No, no, no. Así es, primero uno y el otro ya sabe. No importa, mi amor. No importa que me la pegues, la otra semana tú me cuidas. Eso. Ay, qué lindo. Oiga, David y yo con estos efectos nos estamos besando a lo lejos. Oiga, increíble. Seguro cada uno está en un micrófono distinto. Porque acá se suena como si fuera beso, beso, beso. No, no, no. Me va a decir, si no se prestaría para confusión. Avíseme. Avíseme cuando usted tire los efectos de besos. Mañana llamamos, mañana llamamos y David. Ay, tengo que ir a trabajar, qué pereza. Lo bueno de que ese encuentro íntimo sucediera entre dos miembros de este programa es que no le tocó uno abandonar al otro tempranamente en la cama. Los miembros de este programa se oyó muy raro. Muy raro eso. Sí, eso era lo que Maxi le tocó levantarse a los dos. No, no. Entonces, eso es menos cruel. Como cuando Toño, Maxi y yo nos trasnochamos. Nos tocó a los tres. Sí, y los tres mismos nos levantamos. Bueno, eso ya. The beauty of being together. Ever. Top número dos. Él compra un helado. Ella le pide. Ella lo chupa. Y lo lengüetea. El helado. Y a veces él mira con deseo. Por eso, el helado solo se comparte entre enamorados. Qué lindo. ¿Sí ven? Sí, eso sí es cierto. El helado sí se comparte. Qué lindo. Sí. A mí que no venga nadie a pedirme. Déjeme probar su helado. Eso no. Pero ni la besada, ni la que quieres besar, la que quieres besar. No, sí, pero no. Ah, no, ahí sí. Y uno. Claro, sí, sí. Exacto. Uno chupetea el helado candorosamente. Y después uno también y ya se mira a los otros. Sí. Si una mujer, yo le autorizo para que chupetíe en mi helado, es porque en el fondo quiero besarme con ella. La quiero besar. Llegó Karen. La autorizo. Y estaba con un cono. Gracias por autorizarla. Y le di a que necesita cono, es porque en el fondo la quiero besar. O sea que David dice que no da. Si llega una compañera que ni fue ni fan. También me da cono. Es de la novedad. David niega cono. Me gustaría mucho, pero me parece muy cruel besar a hombres que lo autorizan a uno qué hacer y qué no hacer. Es que David es amante del helado desde que era pequeño. Caricita la mujer, cono. Sí, el cono. Claro, pero ¿cómo así que la autorizo? ¿Qué es esa expresión? Porque es mi cono. Sí, es el cono de David. No, cuando uno da algo de la comida de uno, autoriza. Claro, sí. Autorizo que es, meta la cuchara en mi sopa. Eso, pero me gusta este punto porque David es el patrocinador oficial de los helados de este programa. Con una historia real hecha, hecha ficción en esta promoción. Escuchen, escuchen. Probaste el trompato, el helado más irresistible del mundo. Davidcito, mi amor, su hermana va a salir con el novio. Entonces necesito que vaya, la acompañe y me la cuide. ¿Entendió? Ah, no, mamá, que pereza. Vaya y los cuida y se compra un trompato. ¿Le parece? Ah, con trompato. ¡Sí! Ah, trajiste a tu hermanito, como es de fastidioso. Es que si no lo traía, mi mamá no me dejaba venir. Ay, pero tranquilo que está comiendo trompato. Trompato. Ah, bueno, bueno. ¿Sí ves? Ay, ahora es lo tuyo, Rogelio, que no nos está mirando. ¡Mmm, ricura! ¡Qué trompato tan rico! ¡Mmm, delicioso! Mamá, estoy embarazada. ¡David! 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 Ay, culpa de David. Trompato, el helado más irresistible del mundo. ¡Mmm, mmm, qué delicia este trompato! Gracias, David, por aportar tu historia para esta promoción de helados trompato. El estudio de hoy... Espero que mi hermana no lo haya escuchado. El estudio de hoy titula... ¡Ni la sobrina! ¡Ni mi sobrina! ¡Ay, la sobrina! El estudio de hoy titula lo bello de estar juntos. Hay un extra antes de terminar este estudio. ¡Extra! 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 Trompato. Él... ...desea un orgasmo. Ella se lo regala. Ella desea uno también. Él se lo regala. Él trabaja en ello. Ella a veces finge para que él no se sienta... ¡No, hombre, no, tampoco! ¡Pero qué lindo, ah! ¡Inútil! ¡Listo, mi amor, lo logré ya, así rapidito! ¡Sí! ¡Ay, qué divinidad dura! ¡No, ese es triste! ¡Sí! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡No hay que fingir! ¿No? Y ahí se consigue otro. Que sí se lo de, de verdad. Y él anda por el mundo creyendo que es... ...todo un padrón. Y no. Lo bello de estar juntos. ¡Un, dos! ¡Top! ¡Número uno! Ella no se mueve. Se queda impávida, recostada y plácida. Él sale corrientito por los pañitos. Ya vengo, amor. Ya vengo. Tranquila, mi amor. No me pides las laguitas. No me pides las laguitas. Las laguitas no me las quitas. ¡No me las quitas!